Amigos, tenemos acá a la Chilindrin, hermanos Amigos, antes de comenzar, como amigos, estamos a nada de verdad, nada de los 100.000 suscriptores, así de verdad Gente, por favor, de corazón, una suscripción, hermanos, de verdad, se los pido, una suscripción Me siento fea ahora Me está interrumpiendo Una suscripción, hermanos, de corazón Los amaría eternamente, hermanos Me siento fea ahora que dijiste que estoy claschín No, te ves divina, te ves como la once de Stranger Things Amigos, estamos de vuelta con esta pinche niña acá a mi lado Hola Amigos, vamos a reaccionar a... Hay un pecho de repente que salió acá de algo, ¿vale? De Garol G, del tema que salió Amigos, a Ryan Castro junto a Peso Pluma, hermanos Ryan Castro, con todo respeto, jamás lo he escuchado Tú sí, ¿cierto? No ¿Tampoco? Pues, la gente ya era ignorante de mierda, no sé Junto a Gran Peso Pluma, hermanos, la pinche WP Es que... Es invierno Ahora se parece a mi abuela, hermano Es invierno y este niño me tiene sin esto Amigos, tema llamado Quema La gente me la pidió mucho y dijeron que era un reggaetoncito Vamos a ver qué tal Amigos, soñé con Peso Pluma Soñé con Peso Pluma ¿Sabés qué soñé? Que venía a Chile, hermano Que venía, te lo juro, soñé con Peso Pluma, hermano Está casado Lo tenés que irse Fri, Mosca Olímpico Mira la que enamora Un cuerpo que canvela Que te quema Emparela Tu reza Que una No, amigo Pero no aparece su voz Y yo lo escucho así Amigo, yo igual Este no es peso pluma, hermanos Pero el cabrón, increíble La voz que tienes para que vean La versatilidad que tiene, cabrón Cabrón, te puede hacer corridos, tumbados Narco corridos, te puede hacer rap Que delivery se vendrá próximamente Una arma Alexa, stop Y amigo, ahora te hace un reggaetón igual que como lo hizo con Jung ¿Te acuerdas que hizo el reggaetón? Amigo, pero el cabrón, increíble Amigo Que chimba de view, la mejor eres tú Y no tiene novio Y la que te soltera, que se suelte Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquititos Mirada que enamora Un cuerpo que es canela Que te quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Que ella te No Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú amas y quieres sexo Soy tu cantante, nena travieso Quieres el culo, canes el culo, besos Amigo Amigo Yo creo que lo de Peso Pluma De verdad De hecho, por lo que supe Tiene un tema con Chris MJ Y que si no me equivoco Sí, tiene un tema con Chris MJ Que si no me equivoco Se vendrá otro reggaetón más Para el disco de Chris MJ Imagínense Imagínense El cabrón Tiene colabas con todo el mundo El cabrón Yo creo que perfectamente Podría ser el artista del momento Hermano Peso Pluma De hecho Que nadie intenta enamorarla Porque solamente Yo soy el dueño De ese tú I love you Vámonos pa' tú Y cuando tú Tiendas Sentir Ay Que pareciera Tampiera Amigo Acá Acabo de ver Dos voces diferentes De Peso Pluma Hermanos Acabo de ver Dos partes diferentes De Peso Pluma Hermanos Raro Brutal Muy teadizo El escribillo Ya está bien Vámonos 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 Vayan Castro La doble P Hasta abajo Hasta abajo Mira amigo Me encantan las sonrisas De Peso Pluma Espérate que esta agua también Deme Este es el ejemplo De lo que tú no tienes que hacer Cuando yo no esté Yo iré a una fiesta Con Peso Pluma Y Peso Pluma Oye Gente ven que Peso Pluma Está con Nicky Nicole O rumores por ahí O rumores O se han visto fotos A mí O les gustó La pareja Perfecta hermano Perfecta cabrón Pero es que yo prefería Nicky Nicole con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Con trono? Sí con trono Dicen que tú no la engañas Son rumores Son rumores Son rumores Ah si tú no la engañas Vamos a puro pegarle Amigos todos mienten cabrón Es menos Peso Pluma Amigo No Algo que iba a decir Sobre esto hermano De verdad que Qué temón hermano Qué temón De hecho Yo creo que ya La gente siempre dice No que se lo se vengan Porque es narco Porque es corrido Peso Pluma cabrón Creo que está top 36 mundialmente El cabrón está haciendo de todo El cabrón puede hacer lo que sea Y le va a quedar hermano siempre Lo he dicho Igual bien Ha demostrado hacer de todo Hay gente que decía No Que este cancionante Se corre al tumbado Solo esto Y me digo Cerrando bocas cabrón Callando bocas Cada vez más bocas Y un rey que tengo Correa en Castro Que hasta darle hasta el piso Vamos a perrear Hasta piso Hasta piso No digo Nos vemos en el siguiente video Como siempre Gracias a Gael El noob por la suscripción hermanos Aprendan gente Suscríbanse Llegar a 100.000 Y nos vemos en el siguiente video En la colita La 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 Ese ve como el tío Y nos vemos en el siguiente video